Miren, ayer 47 vuelos se vieron afectados por el paso de la tormenta Fred. Aeropuertos Dominicanos, Arodome, estuvo dando la información. Mucha gente incómoda, pero yo prefiero que se incomode todo el mundo y que no haya una desgracia y que sea correcta la decisión de las autoridades. Así como los helicópteros que por el tema de la visibilidad deciden no volar, entre otros. Vamos a ser prudentes. Creo que la prudencia es que está la decisión acertada para que nosotros evitemos. Hasta ahora no hemos hablado de una víctima mortal con relación a esto. Y ojalá que se mantenga así hasta que salgamos de esta situación. Sobre todo a la gente que está cerca de ríos, arroyos y cañadas, que tienen que cruzar y a veces hay gente que se tira. O sea, déjame ver si yo lo logro. No hay que arriesgarse, ni retar, ni desafiar. Vamos a ser prudentes. Mira...